¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal? Soy RRIVENGEKILLER Y toca seguir probando a esos nuevos Pokémon que han hecho acto de presencia en Paldea Gracias al COM Hemos jugado ya con los iniciales Deysui, Lilligan, Deysui, Overkillers, Saluna, Clevor Tendréis todos esos combates abajo en la descripción Y de hecho, en estos últimos días hemos jugado con Moltres de Galar y Moltres Zapdos de Galar y Zapdos Y hoy va a ser el turno de completar el trío Pero no penséis raro, no penséis en bacanales, por Dios Me refiero a Articona Vamos a estar utilizando al Articuno común Y también faltaría más el Articuno de Elber Galarga Fijaos en sus estrategias En primer lugar, el Articuno común, no hay muchas maneras de utilizarlo Lo mejor es Defensivo Especial Tiene una defensa especial descomunal, 383 Pero por muy buena defensa especial que tenga No es un cuento de hadas este Pokémon Tiene una debilidad por 4 a las rocas Así que hay que agradecerle al Todopoderoso Dios Jesucristo Que existan las botas gruesas Porque así, si nos cuelan rocas No vamos a tener ninguna clase de problemática para palmar vida Ahora bien, si recibimos un Avalanchita Ya podemos ir a Pueblo Lavanda a rezar por él un rato Lo llevaremos con Tajito Aéreo, Esquirlalada, Lefalización, pedazo de movimiento Y también el Respirito Luego, ¿cómo vamos a estar utilizando al Articuno de Galar? Pañoloncio Erechoni Tiene otra clase de estrategias que veremos en un futuro por el canal Pero yo quiero un poquito la inmediatez Quiero que se acabe luciendo este Pokémon ya Por lo tanto, aunque me pueda llegar a perjudicar el encerrarme en un movimiento Creo que lo cubre prácticamente todo Tenemos Mirada Heladora de tipo Psíquico Tajo Aéreo también con el Stab de tipo Volador Bola Sombra para los Trolls de Golden Go Que siempre están por todos lados Y la Tresplosión de tipo Lucha Para esos Pokémon de tipo Siniesto Que no quieran tocar lo que no suena Creo que el Set está perfecto Tiene muchísimo ataque especial Y la velocidad no es que sea del todo elevada Pero no está tampoco tan mal Tenemos a Elfo y Eidor Con el Deseo Monja Para poder recuperar al Pokémon que queramos Al Chocolatito Para meter las Trampichuelas Locas Chupaumi Para resucitar Llamar a Shenlong Y también rezar un par de Ave Marías Gracias a Bisbal y a Krilin Y en último lugar A las Trompadiñas Al Congoleño Giro Rápido Trampa Rocas Y desarme El Pokémon perfecto Y ahora Vamos a lo que nos gusta Vamos a lucir a los Pokémon Y sobre todo Hacer el ridículo Dándonos de hostias Me acaba de tocar Contra Ray Rizzo Que es un jugador profesional Pokémon De VGC Eso sí Que ha ganado incluso torneos internacionales Ahora fuera coñas Se llama exactamente igual que él Lógicamente dudo mucho que vaya a ser él A lo mejor se llama Rizzo Porque tiene el pelo Rizzo Como yo Pero que dice Revenge Si estás calvo Pero me quieres dejar presumir De lo que no tengo Tío Que a mí me gusta vivir En un mundo de fantasía En un mundo de ensueño Y tú no paras de hacerme llorar Por favor Déjame ser feliz Que no me meto contigo Vamos a ver A qué academia Pertenece a Ray Rizzo Y por supuesto A la mejor A la academia De los borrachizos A la academia De los borrachones De Rajoy Del Rajao Y de Catapuldra Por cierto Catapuldra ¿En qué idioma era lo de Catapuldra? Porque me suena bastante también He metido Drogapult En el buscador Maravilloso Ya es la costumbre Dragapult Señor Catapuldra Es en alemán Pues Ray Rizzo Llamadme loco Pero creo que alemán No es Yo juraría que es italiano Pero lo dicho Lo desconozco por completo Bien Entonces Vamos a poder colar Las trampichuelas locas Ojalá fuera Iba a decir Atacante especial Y resulta Que es atacante físico Qué mala pata Fíjate que casi todos Los Drogapult Son atacantes especiales Siendo specs Pues me ha tocado El físico Hombre Tengo Un defensivo especial delante Y el Pokémon Que quiero que se luzca También es Defensivo especial Con lo cual Solamente puedo decir Una cosa Todo mal Todo mal Voy a ir con Las trompadiñas Porque soy Full defensivo físico Por lo menos Y espero poder Colarle el desarmaco De sobaco También te digo Aunque fuera Full defensivo especial Creo que me ha metido Una piña Más que interesante No sé yo Si va a estar encerrado O no Si será Cinta Erechoni Este draco Petiñas locos Pero ya veremos De momento La abuela me está animando Abuela ¿Qué tal abuela? ¿Qué tal lo está pasando? ¿Estás con el vinito también? Venga Disfruta la vida Coño Que es lo que le estoy intentando Decir a la gente Vamos a ir Con el desarmaco Y no está encerrado Mierda No está encerrado Y sabéis que os digo Que mi rival Es buenoncio Porque si sabía Que le iba a colar Un desarme Es que sabe jugar Y sabe lo que hay detrás Entra agrostela Pero bueno Pero como que agrostela Andermai agrostela Ela Ela Eh 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 Perdón 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 Chavales Lo que no entiendo yo Sabiendo que le iba a caer Un desarme Y sabiendo que soy Un Pokémon de tipo tierra Es que coño Pinta agrostela Uy Sin haberlo deseado Me ha salido ya Un pedazo de pareado Cabrón Sabéis que os digo Que Articona Al campo de batalla Y me la suda Pero mi ven Te va a envenenar Te va a envenenar No pasa nada Ya luego iremos a Twitter A seguir envenenando De momento Le metemos la presión Y lo que nos deje Y resulta Que va con hileras De putillas Tóxicas Toxapeste Toxapeste Pero a quien quieres envenenar Tu Toxapeste Ay Bribonzuelo Que hay que mirar un poquito El equipo rival Fíjate Soy de tipo volador Tengo el tipo veneno Con lo cual Las voy a retirar Porque toco el escenario Tengo un Pokémon Con levitación Este también es volador Por si no te habías fijado Y luego si Estos dos se envenenan Pero me la suda Así que vamos con el Le falichachoni Le falichachoni Se queda uno de vida El cabrón Lo congelo 10% Lo congelo Con un 10% De posibilidades Y no me lo puedo creer yo Tenemos a Agrostela Titánico Y digo Titánico Si Por lo que Estáis imaginando Vamos a ir con un Tajito aéreo No se si lo va a recuperar O no Con el Regenera Choni Lo mismo lo lleva Con ensañamiento O ensañadice La verdad Lo que vosotros Prefiráis Por eso Cuela las putillas Tóxicas Pues bien Agrostela Se va Para su puta Casa Se acaba de cargar Mi articona Después de haber dejado Uno de vida A Toxapeste A un pedazo De Pokémon Defensivo Que es verdad Que lo lleva Defensivo físico Porque iba con el Casquete dentado Todo hay que decirlo Pero eh Para no ser Atacantes especiales Le hemos quitado Una ingente Cantidad de vida Aunque fuera súper eficaz Y por supuesto Entra Azugladis Y Azugladis Es el clásico Pokémon Que no me gusta demasiado No podemos hacer El giro rápido Eso por su parte Está bien Porque tiene un Anti-spinner Bueno tiene dos Anti-spin Tiene tres Anti-spinner Me acabo de fijar Que tiene tres Fantasmas Cabrón Lo peor de todo Es que me revienta Con la espada Lamento boliviano Así que Tendré Que sacrificar A mis trompadiñas Locas Y luego ya Meter al Articuno del Verga Larga Y ojalá se pueda Lucir en base Al bola sombra Bola sombra Por aquí Bola sombra Por allá También os digo Una cosa Lo llevo Tera tipo Lucha Y me han tocado Contra tres Fantasmas Yo simplemente Os comento El factor Suerte Como suele Funcionarme A mi Vale O sea Es que está Rotísimo Está loquísimo Recupero vida Con los Restiviris Al ser Un Envenenamiento Normal Voy a palmar También ahora mismo Bastante vida No es como el grave Que el grave En el primer turno Te quita lo mismo Que te recuperas Por los Restiviris El envenenamiento Normal Siempre quita Igual Sin haberlo deseado Otro pedazo Depareado Lo ha dejado En el campo De batalla Desarme Que se queda Nada Mierda Es que yo ya no quería Tocarlo Cabrón Llevaba la banda Aguante Y otra Espada Lamento Boliviano Acabamos Pero bueno Pero bueno Y ese aguante De mierda Cabrón Como cojones Acabo de aguantar Tan tan bien Juraría que antes Me había sacado Más vida Pero bueno Tampoco puedo decirlo Sinceramente Así que Lo voy a dejar Como que Yo que sé Aparte He sido más rápido Que él Con lo cual 100% Este Azugladis Es firme Lo lleva precisamente Para recibir un opción Que se boste la velocidad Y tratar de barrer Metiendo los mejores golpes Que estén a su disposición Pero me la suda Azugladis Vas a ser más lento Que mi Scarf Precisamente por eso Amigo mío Va con el sombravil Ay, 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 ay Va con el sombravil No sé por qué motivo Tenía pánico A ser más lento Que yo Cuando se le acaba De activar la habilidad Sinceramente No tengo ni pa' jolera idea Pero el tío Tenía pánico Entonces Le meto A Articona Y yo espero que este Articona Se saque Se saque ciertas cosiñas Articona, tienes que ser más rápido que él Quiero utilizar la mirada aladora, sé que hay tres pantalmas detrás Pero me la suda, yo quiero utilizar el movimiento característico Quiero que disfrutemos Lo mal hecho que están los movimientos característicos En esta generación Va con el sombra vil Pero no se había bosteado Así que, mirada Eladora, ahora sí que tenía sus dudas Mirada aladora contra Azugladis, y Azugladis Se acaba de ir, para su puta Casa, para tu casa que te he dicho, coño ¡Vamos! ¡Uno menos, cojones! Bueno, uno menos, realmente Toxapeste ya no está Azugladis ya no está Y si seguimos sumando alguno que otro Tampoco va a estar por ahí Pero esa no es la cuestión, tampoco vamos a ponernos A discutir constantemente, porque es que siempre Tenéis algo que decir, joder Si nadie ha dicho nada, bueno, pero yo Por si acaso, yo que sé, que yo ya vivo Con miedo, chicos, por favor Si es que aparte ya es el Decimosétimo combate que estoy grabando hoy Que me estoy volviendo loco, porque no consigo sacar Ningún pinche combate Y al final, pues pasa lo que pasa Voy a retirar las hileras de putillas tóxicas Que tampoco es que sean fundamentales Pero aquí lo importante no es eso Lo importante es que quiero Reventar a ese Catapuldra De bola Sombramen Y para eso tenemos que sacrificar a alguien Es lo que hay Me va a meter el Dracopeta seguramente Porque estando a mitad de vida creo que es lo mejor A lo mejor incluso me ataca Con un movimiento de tipo fantasma Que siendo físico Sería golpe fantasma Y no le beneficia Pero efectivamente Va con los Dracopetas Me dejaba Nueve de vida Y gracias a Lodo Negro Un poquito mejor inclusive Pero bueno, es lo que hay Es lo que hay No podemos hacer mucho más Y ahora otro Dracopetas Y ahora sí que sí Me revienta Al chocolate La pregunta es ¿Creéis que Articuno Hay que hacerlo chavales? Ahora mismo Honestamente Metería el otro Articuno Porque le cuelo un Lefalización Y luego le cuelo Un Laskir la Lada Y se va para su casa Al Catapuldra Pero quiero comprobar Si soy capaz de cargármelo Ahora mismo Sinceramente Necesito verlo Y total Luego lo puedo resucitar Así que no pasa nada Estamos haciendo pruebas Recordad Que luego siempre Os quejáis en los comentarios Esto no son combates Para ganar sí o sí Estos son combates Para tratar de lucir A los Pokémon Como podamos Muchas veces Por entretenimiento Como reto Por fan Lo que sea Bola sombra De Articuno De Elber Y madre mía Willy Madre mía También te digo Acabo de aguantar Fenomenal Para que nos vamos a engañar He aguantado mucho mejor De lo que yo me imaginaba De hecho me quita Menos vida Que a Clothshair Con eso os digo todo Pero Menuda de Chechoni Esta de Chechoni De daño Ha sido súper eficaz A un Drogapult Por lo menos Partilé la madre Tío Que le he quitado Como un 45% De vida Bueno un 55% Como mucho Pero no más O sea fue un daño Bastante patético Que sí Que no golpeo Con el Stab Uf Que no golpeo Con el Stab Ayayayayay Güey Ja 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 Le golpea duro A todos Menos precisamente A Milocuelo A Milocuelo Si que no No le ha dado Le ha dado Bastante menos De lo que yo Me podía imaginar Así que Seleccionamos A nuestro Articona Y ahora la gran duda Es Sacrifico Uf Es que no sé Si tendré Más opciones Voy a sacrificarte Cabrón Lo siento mucho Esta va a ser My last chance Es lo que hay Va a ser mi última oportunidad Con este Pokémon Hecho Entonces Que si Teraquistalizo Al tipo lucha Estoy jodido Por Azumarill De hecho El combate Ahora que me fijo Cuidado el combate Ahora que me fijo Porque me acabo De dar cuenta Que lo tengo Muy complicado Contra ese Azumarill Lo tengo Verdaderamente difícil De hecho Con esa prioridad Que se marca El desgraciado Tal y cual Lo tengo Bastante Complication Y claro Ahora que también Lo estoy pensando Uff Pues tengo que hacer Bola sombra Tengo que hacer Bola sombra Porque Si le he quitado Esa mierda De vida Antes Ahora mismo No me cargo A nadie Ayayayayay Cabrones Que este combate Pinta horripilantemente Mal Este combate Pinta horrendo Ya eh Este combate Te diría incluso Que está Prácticamente Perdido Pero bueno He hecho Lo que he podido Intentando lucirlos De la manera Que he podido Lo he dicho Ya he jugado Una ingente cantidad De batallas Y en muchas de ellas Me ha barrido Snizzler Yo es que De Snizzler Yo ya no sé Qué decir Es un Pokémon Que es una puta Brutalidad Ese bicho Es que no es un bicho Es un monstruo Snizzler Es un puto Monstrenco Le voy a colar A Articona Si Lo sé Estoy loco Pero es lo que hay Creo que Articona Es el mejor Pokémon Para esta misión Ahora mismo Porque lo he dicho Llevo jugado Varios combates En los anteriores También me he enfrentado A mi ausganada Y quieras que no Mi ausganada No me quita demasiado Ahora mismo Debería quitarme Mitad de vida Ese sería el plan Mitad Uf Me ha quitado Un poquito más Ah Porque tiene Vale 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 Veis Los cálculos Los tenía yo En la cabezuela Chavales No ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices? Es el primero Que veo con puño a trueno No me lo puedo creer No, cabrón No No, cabrón ¡Qué surrealista Es mi puta vida Tío Qué surrealista Es mi puta vida Tío Hostias Ya más me he confundido Me he confundido Ahora mismo Joder Qué puta mierda No me lo puedo creer Lo que acabo de vivir No me lo puedo creer Lo que acaba de suceder Tiene puño a trueno Tío Son cosas que Es que es el primero Que veo con puño a trueno Disculpadme Que esté alucinando Pero es que Tengo motivo Incluso con la valla Me reventaba Joder Amigo mío Pues lo dicho Tengo el puñito a trueno Y Y yo es que no Ni de coña Podía esperarme el puño a trueno Ni de coña Es lo que hay Es que es el primero Que veo con puño a trueno La verdad El moveset de mi ausganada Siempre suele ser el mismo Siempre suele ser bastante lineal Etcétera Y yo esto No me lo podía esperar Ni sin quererlo De hecho Estoy pensando Que incluso No me interesaba demasiado El que me quitase El pañoloncio Erecchoni Y es una pena Porque Si me encierro Por ejemplo Que era lo mejor En mirada heladora Podíamos liarla un poco Pero no puedo encerrarme Ya en mirada heladora Tampoco puedo encerrarme En bola sombra Porque me va a reventar Y si hago Tera explosión Lo mismo Es de tipo lucha Y no la afecta Es decir Encierro en lo que me encierre O no la afecta a unos O no la afecta A otros Por lo tanto Es un puto F En el chat Entonces Que tengo que hacer Tera cristalizar Y jugármela Al tajo aéreo Y si Se que puede ser un error Tera cristalizar ahora Sabiendo que está Zumberril detrás Pero es lo que hay Me la voy a tener que jugar Si o si A retroceder 20 millones de veces Sobre todo Porque ahora Me va a tirar El desarmaco De sobaco Que vuelvo a recalcarlo Lo mismo No está del todo mal Lo mismo Si no me lo cargo Tampoco Va a ser patético Pero si me lo he cargado De golpe Crítico El crítico Para otros Cabrón Tío Articona Articona Tío Yo que quería Que me cayese En desarmaco De sobaco Evidentemente Entra el Azumaril No se daña Nada Y necesitamos Suerte No Necesitamos Una cantidad De potra Que no podéis Ni imaginar Primer Tajo aéreo Ojo Ojo Bueno pues hasta ahí La suerte Es que no me ha dado Ni la mínima opción De decir Venga va Hemos retrocedido Una vez A ver si tenemos suerte Pero ni de coña Pero ha estado muy bien Ha estado muy bien Este combate La verdad Lógicamente Este combate Se podría haber ganado De sobra Si lo juego De otra manera Etcétera Claro que este combate Se podría haber ganado De sobrísimas También te digo una cosa Lo podría haber ganado Si ese Miausganada Llevase el moveset Completamente normal Completamente habitual De carantoña Ida y vuelta Truco floral Desarme Golpe bajo Pero ese puño Trueno En concreto Es lo que le acaba De dar la victoria Porque yo me iba a empezar A recuperar Y no podría haber hecho Nada Ese Miausganada Iba a ser Miausganada De nada De nada Pero yo cuando me pongo A grabar Me pasan cosas Sin sentido Una y otra vez Que si no es un Pokémon Rarísimo Que lo llevan De manera inversa Es un movimiento Que no utiliza Ni su puta madre Que justo me conté Al Pokémon Que le iba a ganar Y así sucesivamente Es una rayada Pero es lo que hay Y también os digo una cosa Es la gracia Del mundo Pokémon Porque si todos Jugasen igual Si todo fuese lineal Sería bastante aburrido Así que estas sorpresas Están genial Pero claro Me jode Porque ha supuesto Una derrota Pero en lo que hay Espero que podáis Dejarme un pedazo De laicardo Que compartáis el vídeo Con vuestros colegolas Os mando un saludo Y un abrazote enorme A todos vosotros Cabronardos Y por supuesto Que nos veamos En el vídeo de mañana Mientras tanto Un besito En el prepucio Disfrutad Y apelárselo Un rato ganño Y apelárselo